He aprendido mucho, me ha enseñado muchas cosas y bueno, tenerlo como abuelo me hace sentir muy orgulloso es una de las mejores personas que conozco y admiro mucho Yo siento que soy un poco así, ya mis raíces están aflorando tronco avellentado, estoy más viejo que antes pero mis ramas caen acogedoras me siento acogedor y por eso este es mi bonsai, tal vez chico pero preferido por otra parte en la teoría, una de las teorías bonsai es que tú tienes arriba el cielo, acá abajo tienes la tierra y en el medio es el hombre entonces en la medida en que el hombre se hace más humilde en la medida en que el hombre gana en sabiduría las aspiraciones, los ideales, se hacen realidad en la tierra es decir, cielo y tierra se encuentran a través del hombre y la pedagogía también se entiende así la pedagogía no es teoría, no son puramente ideales ni es pura práctica la teoría consiste en ir acercando cada vez más la teoría a la práctica y se da en el medio aquí se da la pedagogía formando a otros, luchando por otros produciendo cercamientos entre las personas, entre la realidad y la teoría en el sur yo encontré este árbol plantado, creo que puede ser una rayanda lo saqué de la tierra y lo puse en este tronco de manera que el árbol no es este tronco, no es de él este tronco sino que está inserto dentro, echó raíces y vive digamos entonces con el tiempo esto va a transformarse en un árbol digamos completo lo que siempre venía, tenía un trabajador que se llamaba Ernesto y Ernesto venía todos los martes a ver a mi padre, a Santarlo que era donde yo nací pero era donde llegaba curado, borracho todos los martes mi papá lo esperaba en cama a las 11 de la mañana entraba Ernesto y mi papá le preguntaba Ernesto, ¿cómo están las vacas? lindas patrones ¿cómo están las ovejas? lindas patrones y los secos, uy derechitos los secos patrones el agua, todo está precioso se volvían al otro martes las mismas preguntas entonces mi hermano mayor le decía pero papá no se da cuenta que me están costando mentiras que yo fui, está todo el ensuelo hijo mío, si yo no le creyera por dios que lo pasaría mal son chicas, trato de ponerlas así para que no se infecten para cortar esto es para limpiar el suelo cortar ramas estas son todas japonesas, las he traído del extranjero acá hay otras tantas más y es el árbol más bonito que tengo que cumple mejor la función es un bonsai este árbol yo lo traje en vivero y medía 3 metros de alto tiene más o menos 18 años en mi poder y poco a poco lo vio trabajando hasta darle forma es muy importante en el arte en los bonsai tanto el vacío como lo lleno y eso fíjate que en pedagogía se nos olvida en pedagogía pensamos que lo único importante es llenarnos cuando la verdad es que lo vacío que yo tengo es lo más importante porque me genera aspiraciones a querer tener algo para llenar por eso es que en educación como estamos siempre trabajando con lo lleno no generamos pasión por saber sino pasión por recibir entonces esto es muy significativo es que tenga estos espacios ahora hay que ir podando cada árbol tiene un simbolismo esta es una rama seca ya esta esta vida este yo lo hice en recuerdo de mi papá y mi mamá ya porque mi papá murió como 10 años antes que mi mamá y mi mamá sufrió mucho pero mira los troncos como son pero al final floreció al final de su vida volvió a florecer y seguía pegada a su viejo hombre entonces pegué estos dos árboles se están pegando todavía uno seco y otro vivo tío de madera muerta de raíces es fuerte es fuerte son los árboles más antiguos que existen en la creación desde la época de los dinosaurios se hizo ver cuál es qué significa ser universitario entonces era mezclar el tema del rigor académico no era una cosa sencilla era profundo era analítico era reflexivo pero lo combinaba con estas otras cosas más alegres y extra sala de clase que con y 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 El profesor llegaba a la sala y a todos nos trataba de colegas, pero si yo no me voy a olvidar como de lo humano que él nos entregó, porque yo creo que un profesor tiene que cumplir con esas características humanas, por ejemplo el respeto, primero por ejemplo que él nos diera esa posibilidad de explayarnos de nosotros, creernos como protagonistas y expresar lo que tú sentías y lo que pensabas. Y él, no juzgar lo que para ti podía ser una escuela ideal, lo que para mí podía ser una escuela ideal. Una persona súper exigente, súper rigurosa, él tiene un concepto de siempre convocar a la gente joven a participar con él. Él tiene el privilegio de que los alumnos lo han valorizado muy bien, entonces yo creo que eso puede compensar a cualquier profesor que a lo mejor entre sus pares, por un tema también académico, de investigación, de distintas relaciones que se tienen en ese minuto, pero los alumnos dos años consecutivos ha sido elegido el mejor profesor de la facultad. Sergio Arzola está vivo y continúa haciendo clases en la universidad, investigando y viajando por el mundo dictando charlas y conferencias. Hace unos pocos meses estuvo en un congreso internacional en un país africano y mientras los académicos discutían acerca de educación internacional, él pidió discretamente que lo llevaran a las escuelas y a las calles para conocer la verdadera realidad educacional y social de dicho país. A continuación, les presentamos una breve entrevista a Sergio Arzola en su casa en el sector del Cajote del Maipo, en Chile. Me gustaba la escuela, a lo mejor por eso me entretenía más de lo debido, y tuve en los primeros tiempos muchas dificultades de disciplina, y mi madre me llamó permanentemente la atención, me amenazaron con echarme del colegio, me pusieron en un colegio monjita, donde la verdad es que me da un poco vergüenza porque de los pocos hombres que estaba ahí, al final me prometí portarme bien. Cuando tú tienes 10 años en las noches, sientes soledad, quisieras tener a alguien de tu familia al lado para conversar, a veces tienes hambre en los pensionados, levantarse a las 6 de la mañana, esa edad era, caramba, era certificado. Una vida dura, tal vez con un poco falta de afecto en esa época, pero que se compensaba cuando yo veía el rostro de mi madre y mi padre cuando llegábamos al final de año. Que si la persona no sabía leer y escribir, se perdía la mitad del mundo, que el derecho a apropiarse de las cosas por el saber era un derecho esencial de las personas, pero que eso no se hace desde el alto de la cátedra, eso no se hace instalándose arriba. Cuando él llegó a Chile, él tenía desarrollada una metodología, pero no tenía muy desarrollado el aspecto teórico. Él listaba la parte de la metodología y yo le ponía la parte filosófica. Ayude, por lo menos, en la redacción de su libro, Pedagogía y el Opinio. Tenía yo, desgraciadamente, un comentario que yo le hacía, concepto de alienación, que lo había escrito él, pero cuando uno tiene esas cosas piensa que después no le van a servir nunca. Vamos al campo donde estaban los trabajadores cortando pastos, no pastos, sino trigo, arvejas, lentejas, otros regando, cortando leña.